Esta semana os mostramos algunas de las novedades más apetecibles de Citroën, Cupra y Skoda. El AMI, Formentor y NJAC aterrizan en nuestro programa para demostrar que el sector de la automoción está más vivo que nunca. A pesar de la crisis sanitaria y económica, el grupo Recalvi continúa con su apuesta firme por el mundo del motor y por la competición. Chema Rodríguez nos cuenta todos los planes para este 2020. Tras Sergio Vallejo y sus planes dacarianos, desembarca en CDRAS Chuspuras. El ocho veces campeón de España de rally se analiza con nosotros la situación del automovilismo nacional. ¿Se habrá mojado también con sus proyectos de futuro? Ahora lo descubriremos. ¡Arrancamos!